Kenia Osa hace un fuerte llamado a todos sus seguidores Atacando a Ramón, atacándome a mí, burlándose, yo con muchísima pena presentándome a todas las juntas Además, Diana Chiquete rompe el silencio acerca del último disgusto que tuvo Isa Castro con ella Se quedarán de vaya, vaya Además, a raíz de que salen las primeras imágenes de la nueva serie de Netflix, Benvenidos a Eden La cual es protagonizada por Belinda Surge un nuevo rumor del por qué terminó con Cristian Nodal Ay, 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 las cosas se ponen ardientes Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño Vaya, vaya, que suene la rebambaramba No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Suscribirse a mi canal y vámonos rápido porque empieza todo esto Y es que fíjese que tremendo escándalo que se armó en redes sociales Porque de pronto Kenya Oz nos dijo que se iba de Twitter por salud mental Y todos nos quedamos ¿Qué? Espéranos porque tenemos muchas noticias Entre ellas tu tour y tu última colaboración con Ramón Vega Tírame un hello que por ahí va todo Pues, ¿qué creen? Que Kenya Oz hizo un en vivo y le llamó la atención a todos sus seguidores Porque empezaron a atacar a Ramón Vega Muchos de los seguidores estaban pues tratando de abogar por Kenya Oz De que la disquera Sony, su nueva disquera No estaba echándole pues las suficientes ganas en marketing Y en colaboraciones que debería tener Kenya Oz, su cantante Pues toma perro tu croquete Le fueron encima a Ramón Vega Y bueno, la cosa se puso tan intensa y tan fuerte Que la propia Kenya Oz les dijo todo esto Pero bueno, una de las cosas por las que me dicen Kenny, ¿por qué no empujaste tanto el remix y demás? Bueno, para empezar ese día Me desocupé como hasta las 10 de la noche Entonces estaba corriendo entre lo que podía No podía grabar stories porque estaba haciendo algo que viene después Entonces no podía grabar nada de contenido No podía hacer en vivo, no podía hacer nada Pero tampoco podía salir a explicarles por qué Porque se supone que es una sorpresa Pero no se dejan sorprender Bueno Y pasa que también otra de las cosas que vi Es que a mí me dio muchísima pena Y se los digo así de corazón Me dio muchísima pena con Ramón O sea, entrar a Twitter y ver que Muchísimos de ustedes estaban criticando su trabajo Criticándolo a él O no sé O sea, de verdad era increíble Todas las críticas que tenían sobre él Y yo no sabía con qué cara dar O sea, no sabía qué cara dar al equipo de Ramón Y a él O sea, incluso le pueden preguntar Yo hubo muchos mensajes que no le contesté Porque tenía mucha vergüenza Porque yo entraba a Twitter Y yo veía que mi fandom estaba diciendo cosas feas Y diciendo que Ay no, este Remy O sea, ustedes saben Yo leo todo Y cuando digo leo todo Es todo Estoy al pendiente del fandom Son mi comunidad Los leo Los escucho Y ver que decían No O sea, yo decía Qué pena O sea, qué Sonó con Qué pena Pero sí, de verdad No Muy mal Muy mal Y yo a mi mamá Muchísima pena escribirle a Ramón Darle la cara como en las juntas Al equipo de marketing Era como Dios O sea, porque ellos Ustedes no saben El equipo de Sony Los espía Están pendientes de todo lo que ustedes dicen y hacen Mi equipo de management dentro de Sony Mi A.I.R. Están Los ven O sea, ustedes son fuente confiable De lo que está pasando Entonces A mí me daba muchísima pena Y eso es una de las razones Por las que no apoyé tanto el Remix Porque estaba triste de saber que Que pues ustedes estaban atacando a un artista Que al final del día Yo no colaboro por Ramón Por números Ni por estrategia Ni por nada Yo colaboré con él porque Escuché su EP Y me encantó Y dije Quiero hacer algo con él Porque me gusta lo que está haciendo Y es mexicano Y propone Y es por eso Hice ese Remix No me lo puso Sony No lo puso Su equipo No es como No O sea, fue porque me gusta Lo que Él está haciendo Ya dijeron Nos encanta Y es el mejor Y toma esto Le hicieron a todos los Remix Y le hicieron así Y tacatata Pero Antes Atacando a Ramón Atacándome a mí Burlándose Yo con muchísima pena Presentándome a todas las juntas De ese Remix Me fueron y me saludaron En Los Ángeles Los Managers Y el AIR De Ramón De Sony Latin Sí, Sony Latin Me fueron a saludar Y yo así de que Qué pena O sea, porque ellos Se dan cuenta Y leen todo Y así es con todos los fandoms No crean que no más con el mío Nada más que yo les vengo a revelar Los secretos dentro de las industrias Vaya, vaya Pues está aclarado el asunto Qué mejor que ella Lo diga y lo aclare Ella escogió ese dueto Y yo creo que los fans Deberían de ser Más pacientes Acaba de firmar Con la disquera Creo que las cosas van Paso a pasito Y van a ir creciendo Poco a poco Kenia Así que Relájense Bastante Porque la cosa Pinta para rato Y esperemos que pues Hagan muchas cosas juntos Y de eso se trata ¿No? De hacer crecer A Kenia Oz Así que estaremos Muy al tanto Con todo lo que se viene Oigan mis doggies Queridos Pues este martes Se dio a conocer Las primeras imágenes De Bienvenidos a Edén Esta nueva serie Que estrena por Netflix En donde Belinda formará parte Pues resulta Que a raíz de este estreno Pues ya han surgido Muchas versiones De por qué Terminó con Christian Odal De que Christian Ya se quitó su tatuaje Que se Difuminó los ojos De Belinda Bueno ha habido Muchos dime y diretes Más parece que no hay nota Parece que no hay notas Que pues todo el mundo Está preguntando ¿Belinda debería de regresar El anillo o no debería De regresarlo? Bueno es el sondeo Del momento Así las cosas Pues resulta Que el periodista Gustavo Adolfo Infante Soltó el día de hoy Un nuevo rumor De que posiblemente Christian Odal Terminó con Belinda Porque pues Lo que ya se ve Ha dicho Que supuestamente Ha estado gastando Mucho dinero Con Belinda Que incluso Cuando firmó Con la disquera Sony Que eso ya es Tiempo atrás Antes de que Se diera a conocer Oficialmente Todavía siguió Supuestamente Gastando más En Belinda Y que la mamá De Christian Odal Supuestamente Le llamó la atención Le dijo Espérate mijito Esto no te está conveniendo O sea Estás malgastando Tu dinero Y estás dejando Ir mucha fortuna Por esta niña ¿Qué está sucediendo? Dice el periodista Que ese es uno De los motivos Por los cuales Miren Cortaron Y esto Se acabó Hasta el momento Todavía no hay Una versión oficial De Belinda O de Christian Odal Dudo mucho Que quieran hablar En algún momento Acerca de esto Pero pues Ay ¿Cómo ha dado De qué hablar Esta situación? Este truene Amoroso Y por supuesto Pues nosotros Estamos con Un ojo al gato Y el otro Al garabato De todo lo que Se viene Por cierto El 90's Pop Tour El fin de semana Estuvo muy bueno El regreso De Faye Con mi invitada Que cumplió el sueño De cantar junto Con Ana Torroja Recuerden que Faye tuvo un álbum De covers De Mecano Entonces para ella Simbolizaba mucho Pues ya anunció Nueva fecha El 90's Pop Tour El 16 de junio En la arena Ciudad de México Ahí estaremos Ahora sí señores Porque yo no pude Ir esta ocasión Por un compromiso Que tuve con mi querido Alex Mon Que le mandamos Un besote Pero en esta ocasión Yo por supuesto Tengo que estar ahí Tengo que ver a Linda También en vivo Claro que sí Oigan pues Vámonos rápidamente Porque hoy es martes De Acapulco Short Que capitulazo Vamos a ver La entrada de Kelly Que hace miren Flechazo Con Carlos Pantoja A todo lo que da Pleitazo entre José Otra vez José Sí Con Benny Que se agarre Porque se pone intensa La cosa A Karime La vamos a ver Como nunca Señores Hace mucho Que no la veíamos Miren Ahogadísima en alcohol Así las cosas No, no, no Se puso Así de que Pero algo que nos dejó Con la boca abierta Es esta escena En donde Isa Castro Y Fer Moreno Bueno se van al despacho Y se aventan Unas escenas Candentes De infarto De infarto Bueno Yo me quedé De vaya a vaya Y si ustedes se acuerdan Que Isa Castro Estaba pues grabando En Colombia La nueva temporada De inseparables Junto con Rey Grupero Y ya nos confirmaron Que regresaron Que están muy contentos Y ya están en México Pues ya posiblemente La veamos Pues de invitada En el programa Acapulco Shock En Estudio Short Y todo Pero fíjense Que con el regreso De Isa Castro Pues hay que saldar Muchas cuentitas Pendientes Que tiene que platicar Isa Sobre todo Pues que Rocío Se molestó con ella Y pues varios Integrantes Que se quedaron así De que está sucediendo Aquí Jackie también Está peleada Con Isa Otra vez A lo que yo Tengo entendido Y Diana Chiquete Pues se acuerdan Que en la séptima temporada Tuvieron pleitazo Y después se reconciliaron Pero después Isa Castro Se molestó Pues miren Yo tuve una platiquita Con Diana Chiquete Y nos cuenta Acerca de su participación En Acapulco Shock Como la chica de clima Su liga con José Y cómo están las cosas Con Isa Castro Mis doggies queridos Tenía que Ay la dieta La dieta Ya me haces Me haces de tiempo Diana Chiquete Qué gusto encontrarte Ay qué gusto verte Aunque sea poquitas veces Que vengo a dar el clima Pero aquí estamos Oye cómo te has sentido Conduciendo Y ser la chica de clima De Acapulco Shock Ay yo me siento muy a gusto Sabes que siento Que es mi mero mole O sea la conducción Esas cosas Todavía más que la peda Siendo sincera Sí es mi mole Me gusta Me encanta Oye y extrañaste No estar en una temporada Pues No sabes qué decir O sea Sí me divierto Pero tampoco es como Que me voy a morir Si no estoy Sabes O sea Me gusta más estar en el clima Con eso te digo todo Pero si hubieras ido Hubieras también Ido a saldar cuentas Como lo hizo Rocío Claro No la neta O sea ahorita Si me preguntas Ahorita mismo Ahorita ya me vale madre Pero en ese momento Sí quería ir especialmente Nada más a eso Pero dije No pues no vale la pena No es tan importante Más bien iría A saldar cuentas Con uno que otro hombre Por ahí Con Conce Por cierto que nos contaste En Acapulco Shock Sí 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 Ya sé Así es No a saldar cuentas A arreglar Asuntos pendientes Pero para bien Pues o sea Uy hubieran pasado muchas cosas O sea muchas más Que con las de Karime Que ni le creíste Obviamente El romance con Karime No porque ella me había dicho A mí como le gustan las mujeres Siempre Y yo le he visto su sex Yo ya sabía que era tóxico Antes que todos ustedes supieran O sea yo ya sabía Bomba Y me decía que le gustaban fitness Y yo lo veía Y entonces dije No te creo José no Qué bárbaro Oye Diana Y cómo quedaste con Isa Pues ahorita Este Pues no me cae mal Me da igual Este Los problemas que tuvimos El año pasado Fue porque Ella se sintió mal De hecho Por un comentario Que di en el clima Pero lo que no sabe Es que lo que yo digo En el clima Es porque me dan un guión Como todos los que están en televisión Tú que has hecho televisión Yo seguí el guión Y ella pues se sintió ofendida Y ya nos empezamos A responder cosas Pero pues en realidad A mí no Nunca me he importado Desde la temporada pasada Me vale Perfecto Pues estaremos muy al tanto De los avances Porque ese clima Trae avances sorpresivos Trae muchos spoilers Vaya Vaya Pues yo no me voy a perder Este regreso de Isa A Acapulco Shore Que tiene mucho que platicarnos Por supuesto Mis doggis queridos Les mando un besote No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Suscribirse a mi canal Y por supuesto Tenemos mucha revambaramba Y mucho chismecito Les tengo muchas entrevistas Esta semana Yo andaré en Hermosillo Este fin de semana Así que prepárense Para todos los que Que me vayan a encontrar por allá Me encantará saludarlos Por supuesto Pero les dejé material Para que disfruten Junto con nosotros Besotes Y nos vemos En nuestro próximo video Que nos vemos en el próximo video